El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, anunció una serie de acciones para acabar con la violencia de género en las diferentes sedes de esta casa de estudios. El día de hoy, anuncio la creación de la Coordinación de Igualdad de Género como parte integral de la estructura universitaria, dependiendo directamente de la rectoría y con ejes de acción transversal hacia las demás secretarías y coordinaciones. La Coordinación de Igualdad de Género será presidida por la doctora Tamara Martínez y entre sus tareas organizará foros para la realización de un congreso universitario sobre el tema. Esta nueva coordinación tendrá como objetivo general el promover la igualdad y perspectiva de género en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura, e instrumentar las políticas institucionales necesarias para conseguirlo. Y colaborará en la organización y difusión del Foro Beijing de la ONU Mujeres a celebrarse en los días en Tlaterolco, en el Centro de Estado Tlaterolco, los días 7 y 8 de mayo. Debo anunciar que en los próximos días se integrarán las unidades de atención de denuncias en los diferentes planteles de la UNAM para la atención expedita y eficaz a las quejas sobre violencia de género. Se establecerá una política institucional de debida diligencia dirigida a los titulares de dependencias y entidades académicas. Se solicitará a las comisiones correspondientes del Consejo Universitario la elaboración de un código de conducta que prevenga la violencia de género en las relaciones entre la comunidad universitaria. Se dispondrá de todas y todos y se pondrá a disposición de toda la comunidad una encuesta sobre violencia de género que permita conocer nuestra realidad y ayudar a prevenir estos actos. Se sistematizarán todas las solicitudes enviadas por los colectivos feministas de la UNAM para generar una síntesis de los principales problemas para ser incluidos en el Plan de Desarrollo Institucional. Se llevará a cabo también un programa de identificación de espacios problemáticos en torno a la violencia de género y se renovarán o se harán las adecuaciones necesarias. Se reformarán con el programa Camino y Sendero Seguro los principales puntos de transporte público en los distintos campi de la UNAM en concordancia con los proyectos de ciudades seguras de ONU Mujeres. Y a través de la Comisión de Seguridad del Consejo Universitario, con la asistencia de la Abogada General y el soporte del Programa Universitario de Derechos Humanos, se adecuará el protocolo de actuación en los casos de universitarias asesinadas o desaparecidas para que tenga su seguimiento un fiel cumplimiento. Asimismo, hemos de seguir modificando nuestra legislación hasta conseguir que la igualdad de género en todos nuestros órganos de representación directa. Ya lo hicimos en los cuerpos colegiados de la Escuela Nacional de Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y debemos insistir para los consejos técnicos de las escuelas y facultades y el Consejo Universitario debe también tener esta perspectiva de igualdad. Seamos, pues, una universidad en igualdad de género. Yo siempre estaré atento y abierto a comentarios y propuestas de nuestra comunidad. Los invito a que seamos la universidad que queremos ser. Nacional, autónoma, igualitaria y profundamente mexicana. Que por mi, nuestra raza, hable el espíritu. Gracias.